Oración al espíritu de la noche y al espíritu del amanecer para que esa persona que amas sueñe contigo. Realiza esta oración con mucha fe antes de ir a dormir. Al final se te brindarán instrucciones. Comencemos. Oh poderoso espíritu de la noche, guardián de nuestra hermosa madre luna, gran vigilante de nuestros sueños. Tú que nos cuidas de las pesadillas y nos regalas hermosas realidades. Haz que menciona el nombre de la persona amada. Que cuando él duerma, sus sueños me pertenezcan. Que solo tenga visiones hermosas de mí. Que sueñe hora tras hora conmigo. Menciona el nombre de la persona amada. Soñarás conmigo. Porque estar sin mí es estar en la oscuridad. Porque tú eres la luz de mi alma. Sueñame ahora. Pues te extraño en todo momento. Y sé que por medio del sueño, encenderé la chispa para que vengas a mí. Te necesito en mi vida. Pues tú eres mi felicidad. O poderoso espíritu del amanecer. Haz que, el poseedor del nombre que conjuré. Al despertarse, me vea. Que suspire necesitado y con la emoción por estar a mi lado. Que lo inunde la nostalgia, la felicidad y la alegría de estar juntos. Espíritus bondadosos, sean mi fuerza. Y ayúdenme en esta encomienda, con la luz de su mística fuerza. Que así sea, que así sea, así será. Amén. Comenta la frase, sueño dominado, para terminar así con esta oración. Comparte el conocimiento y divulga nuestra palabra. El universo estará a tu favor.